Me llama Isa Pérez, tengo 18 años y empecé arquería cuando le regalé a mi hermano un arco empezamos a tirar. Después de este año nos enteramos que había unas actividades de arquería y decidí anotarme, porque es algo para entretenerse. De martes y jueves de 9 a 10 y media. Primero que nada empezamos las elongaciones, después las posturas nos enseñan. Y yo, por ejemplo, empecé con el blanco más cerca y a medida que iba avanzando se iba alejando más, más distancia y lo tenía. Gobierno de Río Negro